...de Jorge Marquínez García, que es doctor en Geología y presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte. Empiezo con esta imagen de la península ibérica de verano para decir algo que es obvio y que yo repito cada vez que alguien me quiere escuchar. Y es que tenemos una política del agua en España, que es un país seco, muy árido, en el ámbito mediterráneo, muy vulnerable a la escasez. Y tenemos una política del agua hecha a la medida de eso. Pero justamente ocurre, como veis en esa imagen, que hay una franjita verde en la que está todo el ámbito cantábrico, el Alto Pirineo y una parte de la Galicia Atlántica... ...y algún retacito suelto que tiene otro color diferente. Realmente, lo que pasa ahí es que llueve mucho más. Pero, y eso hace muy diferente, por supuesto, todos nuestros ecosistemas acuáticos. Y por si eso no fuera poco, si vemos qué pasa, esto no está actualizado, pero nos sirve perfectamente. ¿Cómo se usa el agua en las diferentes cuencas? Pues se ve que en la media española y en gran parte de las cuencas el agua es política agraria. De hecho, en el Ministerio actualmente está en una Secretaría de Estado que se llama Medio Rural y Agua. Porque se entiende que en España la política agraria y la política del agua van de la mano. Pero si la actual Confederación del Cantábrico la pudiéramos poner en ese gráfico, estaría a la izquierda del todo, donde está el País Vasco. Porque no tenemos consumo agrícola. Por lo tanto, nosotros, tanto por la naturaleza de nuestros sistemas, como por supuesto por los usos que hacemos del agua, no tenemos absolutamente nada que ver con el resto de España. El traje a medida de la gestión del agua nos queda mal, nos queda muy mal. Y esto no es demasiado fácil de entender. Y no todos son fortalezas en el territorio nuestro. Claro, las precipitaciones hacen que la cobertura vegetal sea continua. Y esto nos elimina muchos problemas. Pero tenemos una escorrentía muy rápida. Tenemos un relieve fortísimo. Y el caudal de los ríos es directamente dependiente de la lluvia. Llueve, hay caudal, deja de llover y el caudal se reduce extraordinariamente. No solamente es por eso, sino por la configuración de nuestro subsuelo. Muchos de nuestros ríos no tienen una gran alimentación de potentes acuíferos subterráneos, sino que son muy dependientes del agua. Y en estiaje los caudales son muy bajos, como veréis. Nuestro sustrato tiene muy poco que ver con el de toda la cuenca del Duero, del Guadiana, del Tajo, del Ebro. Esas cuencas están asentadas sobre 5.000 metros de sedimentos horizontales, de arenas y gravas, que son embalses de una dimensión mayestática. Nosotros estamos asentados en el norte, sobre un sustrato paleozoico, en el País Vasco es un poco más rico ese sustrato, es secundario, muy deformado. Los acuíferos están fragmentados, claro que hay agua subterránea, pero está fragmentada en cajones inaccesibles. Y contamos con muchas dificultades para usar realmente ese recurso. Y además, la naturaleza de estas condiciones ha dado que la población esté dispersa y que tengamos una densidad alta de población. Estamos en una zona costera, fuertemente industrial, con una concentración de usos en Las Vegas. Esa imagen dice poco, porque es una imagen de la zona próxima a Oviedo, con poco relieve, pero gran parte de la zona cantabéica, especialmente el área asturiana, y una parte de la zona cántabra, pero pasa en casi toda la cuenca, las zonas inundables, Las Vegas, son zonas llanas muy apetecibles, y sobre todo, en las últimas décadas, nuestro desarrollo se ha orientado fuertemente a ellas. Y además tenemos, como veréis, unos sistemas torrenciales de montaña que suponen una problemática importante añadida. Bueno, esto tiene que ser muy rápido, porque yo solamente os voy a daros un esquema, no voy a haceros una conferencia, pero es bueno que sepáis cómo estamos usando el agua. Hay tres columnas, que son importantes las tres. La primera es el agua que demandamos. ¿Cuánta agua necesitamos para funcionar en el Cantábrico? Esos 1.275 hectómetros. Enseguida, por las cifras, se ven, bueno, el principal uso sería la acuicultura. Pero eso es un dato, en cuanto vais a la columna de la derecha, se ve que el consumo ahí es cero. La acuicultura trasiega mucha agua, pero realmente no consume prácticamente nada. El gran paquete es el industrial. Veámoslo donde lo veamos. La primera indica cuáles son las demandas, la última indica cuáles son los consumos, y la del medio indica cuáles son el nivel de vertidos que hacemos. Tenemos una intensidad de vertidos muy grande, y tanto medido en una columna o en otra, lo que nos diferencia de todas las cuencas enormemente es que el consumo agrícola es despreciable, hay un consumo ganadero, pero casi es asimilable al doméstico, y el consumo industrial es muy destacado. Digamos, nosotros el agua la usamos para nuestras industrias y para las zonas urbanas. Bueno, yo voy a hablar, voy a haceros un esquema de cinco temas. Uno, qué problema tienen nuestros abastecimientos. Derivada de esta naturaleza que tienen nuestras cuencas, ya os avanzo que un problema es el problema de garantía, además del problema de calidad. Segundo, algo sobre los problemas de calidad. Tenemos una, digamos, una intensidad de vertidos muy grande. ¿Qué está pasando? Tercero, los problemas ambientales de los cauces, de los que voy a hablaros con un poco más de tiempo, y qué supone eso para la seguridad de la sociedad que está ribereña, vamos a decir. Después, voy a pasar dos imágenes, casi no las voy a comentar, sobre la asignación de precios. Y después, algo del problema de gobernanza, que también se apuntó en las charlas que me han precedido. Bueno, sobre el abastecimiento, para ir muy rápido. En Estiaje, muchos sistemas cantábricos están agotando los recursos circulantes. Y si, además, en la nueva planificación, tenemos que garantizar, para cumplir las directivas, que va a haber caudales ambientales, eso nos plantea un reto. Es que nosotros en invierno nos sobra agua a expuertas. Pero cuando llega el verano, las captaciones que están en el río, se beben el caudal ambiental, en muchos sistemas. Creo que me pasé dos diapositivas. Bueno, no importa. La primera era, no voy a volver a ella, era para trasladaros que, si estudiamos exactamente lo que nos pasa en cuanto a demandas en el área central, se observa que, a pesar de no tener una gran intensidad de uso turístico, los meses de verano, entre julio y octubre, son los meses de mayor consumo. Pues esos son justamente los meses en los que circula menos agua por nuestros sistemas, como veis en esa imagen, que es del Narcea, pero podría ser de cualquier otro sitio. Todas se parecen muchísimo. El excedente, digamos, de final de otoño, invierno y principios de la primavera, contrasta con una caída de caudales, o sea, en muchos sistemas, para simplificarlo, en verano, lo que llevan es el 4 o el 5% del caudal medio anual. Eso es lo que llevan los grandes ríos nuestros en verano. En definitiva, con cualquier análisis que hagáis, con cualquier escenario que se pueda realizar desde una perspectiva técnica, enseguida se encuentra que tenemos un déficit de garantía, que naturalmente solo depende de las condiciones climáticas que hayamos vivido ese año, un déficit que afecta a la estación de verano nada más, de un año para otro se supera, no tenemos el mismo déficit que la cuenca del Segura, que puede pasar una sequía de cinco años. Nuestras sequías duran 15 días, o un mes, o dos meses, pero pueden ser igualmente espantosas, claro. El año que viene, con seguridad, vamos a contar con un invierno sedentario en agua y luego puede volver a repetirse la situación. Y los escenarios de futuro, todos indican que este problema no va a mejorar, porque esto no es una cuenca que tenga 80% de consumo agrícola y que podamos ahorrar un montón. Esta es una cuenca que consume, como habéis visto, agua industrial y doméstica, y los ahorros no pueden ser muy importantes. Y lo que pasa es que este es el río Paz en verano. Bueno, fijaros bien en la imagen, porque una imagen vale más que mil palabras. ¿Esto le pasa solo al Paz? No, esto le pasa al Paz porque esta es la imagen del Paz, justamente aguas abajo de la captación de Santander. Es que en Santander se llegó a esta situación y encima se pinchaba el subalveo para sacar el agua que todavía había metida por debajo, en la vega, para poder llegar a garantizar el abastecimiento de la población de Santander. No todos los sistemas cantábricos tienen la misma agudeza del problema, pero todos participan de lo mismo, de distinto modo. Los gestores han reaccionado ante esto con infraestructuras de distinto tipo. Y hay de todo. Esta es la gran etapa, esta recién construida del occidente de Asturias que la voy a poner como uno de los modelos de respuesta. Yo tomo agua en el Navia, en un embalse, monto una gran estructura de tratamiento y luego esa agua la distribuyo por una tubería kilométrica y la voy llevando allí a donde me hace falta. ¿Problema de estos sistemas? Bueno, pues la infraestructura es costosa, sin duda, pero da mucha garantía. El problema es que los usuarios les gusta tener esa infraestructura como seguridad, pero no les gusta mucho usarla durante el invierno, que sobra agua. Entonces la tienen como por si acaso. Las fracturas por si acaso son difíciles de mantener. Es una respuesta para resolver un problema que una sociedad actualmente no puede dejar al pairo. La garantía no es una opción, hay que tenerla. Segunda, la respuesta tradicional, la presilla de abastecimiento. En el País Vasco hay multitud de ellas. Esta está sin inaugurar todavía, está llenándose ahora. Es la presa de Ibiur, que coge una pequeña regata. Fijaros, en España nos reirían de la capacidad del vaso. Son siete hectómetros y medio. Pero eso es suficiente para que la comarca de Tolosaldea pase el verano. Entonces el pequeño regato de Ibiur se le lleva agua de algunos regatos colaterales y la presa permite a Tolosaldea, después de una discusión larguísima que ha habido allí, ya está en este momento operativa, está en proceso de llenado, pero va a dar agua ya este verano. Tercero singular, antes veíamos el río Paz, el sistema de Santander. En este caso, como nos sobra agua en invierno y nos falta en verano, lo que se ha hecho es coger un embalse que había arriba, en la cabecera, un embalse enorme de 500 y pico hectómetros. Eso para nosotros es un mar, porque Santander lo que necesita son 24. Solo los necesita para la época de verano, pues Santander y Toro la Vega, 24. Con un margen. Total, ¿qué se hace? La previsión es que de ese gran embalse, un embalse con muy poca presión, con mucha alimentación, baje agua en los estiajes y no le afectemos además a sus recursos, porque durante los inviernos el agua se rebombea desde distintos puntos, respetando los caudales ambientales para devolver el mismo agua. O sea, se usa el vaso del embalse del Ebro como un lugar de almacenamiento del agua que necesitan en estiaje en la zona centro de Cantabria. No voy a añadir nada, solo digo que un elemento clave de la gestión del agua es estar seguro que tú le vas a decir a los ciudadanos del Cantábrico que su actividad industrial y el agua de boca está garantizada. Y además cada vez con un poco más de calidad. No voy a insistir en lo de la calidad, pero claro, el agua de boca está vinculada directamente a la salud. Es un elemento de una sensibilidad para la salud tremenda. Algo sobre calidad. El segundo ítem. Del diagnóstico que se ha hecho de las masas de agua, del estado de nuestras cuencas para la directiva Marco, enseguida salen que hay unas cuantas áreas donde las masas no cumplen. Esas masas están en un estado deficiente. ¿Qué les pasa? Bueno, pasan cosas muy diversas. Cuando uno ve dónde están, ya se da cuenta de qué les pasa. Están justamente coincidiendo con las zonas más pobladas. Y son más vulnerables los ríos que tienen menores caudales. Lo que les pasa es que hay mucha gente que vierte mucho ahí. Y aunque en el País Vasco el problema alcanza un nivel altísimo. La densidad de población y la densidad de vertidos es muy alta. En la zona central de Asturias hay unas cuantas unidades que tienen un futuro comprometido. La cuenca del Nora, porque hay otras que son menores, es un ejemplo de ello. Bien, esto no está actualizado, pero sirve, es una imagen que habla por sí misma. Evidentemente hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de los vertidos. Pero nos queda la parte final que es la más difícil. Y para ir muy rápido, este diagnóstico tampoco está actualizado. Es el que se hizo para el Plan Nacional de Calidad. Pero bueno, hay muchísimas entidades de población que todavía no cumplen. Y desde luego, muchas zonas que tienen tratamiento, pero tienen problemas de calidad. Y muchos vertidos de pequeña entidad o contaminación difusa que no tiene tratamiento. Y en definitiva, donde hay mucha gente, nuestras masas piden socorro. Los indicadores ecológicos son clarísimos. El Plan Nacional de Calidad afronta este problema con una inversión prevista de 19.000 millones. Yo soy optimista en el sentido de que los problemas de calidad los vamos a superar. Hemos mejorado muchísimo y vamos a seguir mejorando y esa batalla la vamos a ganar. Pero tenemos que ser conscientes de que cuesta una inversión tremenda. Y sobre todo, de que esa inversión tremenda va acompañada de un incremento proporcional de los gastos de gestión. De los gastos de gestión, de amortización o de reposición. Si queréis, dicho de otro modo, todo este esfuerzo no se va a acabar cuando acabemos el plan. La sociedad tiene que incorporar que hay un esfuerzo para verter esos 900 hectómetros que vertemos en el Cantabria y Calorríos en condiciones adecuadas o a los acuíferos. Tenemos que hacer un esfuerzo que se cifra en términos económicos. Y no todo son bondades. Los sistemas de saneamiento, como veis en ese esquema, a veces detraen una... Ese es el de Santonia, sirve, es un sistema más, 280 millones de euros de inversión para sanear el entorno de Santonia. Sirve para ilustrar que en realidad lo que estamos construyendo es una especie de ríos subterráneos que detraen el agua, el caudal este que usamos. Lo llevan a una planta de tratamiento y como la reutilización aquí es muy poco competitiva, si queréis discutimos después por qué, lo acabamos vertiendo al mar. Hay una detracción que podríamos equiparar casi a un consumo. En la tabla aquella de consumo decíamos, no, no, los domésticos y los industriales no son todo consumos. Bueno, depende. Si lo que hacemos con ellos es un tratamiento de este tipo y lo vertemos casi para los sistemas fluviales naturales podemos hablar de consumo. Bueno, un tercer elemento que a mí me interesa mucho. La red fluvial cumple una función ecológica poco entendida desde mi punto de vista. Porque no nos basta con tener muchos espacios protegidos para que nuestro sistema natural tenga, digamos, este vivo. Hace falta garantizar que haya una conexión ecológica entre todos los sistemas. Las poblaciones no pueden vivir aisladas y nuestro territorio está tremendamente fragmentado. No es realista mantener el territorio libre al tránsito con la presión a la que lo tenemos sometido. Esa comunicación es muy difícil. Digamos que podemos tener problemas ambientales que no entendemos porque, aunque el espacio lo preservamos muy bien, lo estamos desconectando de los espacios a los que naturalmente estaba unidos. La red fluvial es la red de corredores que necesitamos inequívocamente. Juntamente, juntamente con la costa, que es muy difícil de interceptar, y con los sistemas de montaña, son la única garantía de sostenibilidad ambiental. Y la sometemos a un conjunto de actuaciones de presión que tenemos que revertir. Tenemos que revertir porque, básicamente, aunque no hiciéramos nada más que dar espacio, haríamos ya lo suficiente. El problema es un problema de espacio. Y también un problema de aminorar impactos. Fijaros, en los últimos años, en el Cantábrico, hemos extinguido 5.044 concesiones de agua. 5.044 que estaban obsoletas. Y ya llevamos demolidos 80 azudes. Son muy pocos aún. Los problemas que tienen acumulados nuestros sistemas fluviales derivan, además, de una economía que ya le hemos dejado atrás. Estamos haciendo otras cosas. Tenemos que revertir esa situación porque la calidad de todo el ambiente depende en gran medida de ello. Y antes, para seguir con mi predecesor, también voy a decir que, hombre, hay que entender un poco qué es un río para actuar. Fijaros, eso es un hidrograma para 30 o 40 años de un río cualquiera. En este caso es el Cubia, pero me daría lo mismo. Y lo que veis ahí son caudales. Claro, si uno mira con una ventana temporal de un año un río, cuando un río se desborda, la gente busca al santo culpable de aquello. Pero es que, en realidad, es una miopía ver el río así. Igual que las mareas son periódicas, los ríos no tienen una periodicidad exacta, dependen de la dinámica atmosférica, pero tienen unas crecidas que tienen una periodicidad irregular y que forman parte de la dinámica del río. Decía muy bien mi predecesor, si no tenemos crecidas, tenemos un problema muy grave en los ríos, por supuesto, y en las costas, porque ríos y costas están vinculados. Y, evidentemente, los ríos crecen de modo que, si el Cubia en este punto habitualmente no tiene crecidas que superan los 20 o 25 metros cúbicos, por segundo, un año se puede disparar con 175 o con 250. Este problema, decía un profesor americano, que sabemos mucho de las cosas, pero tenemos muy poca habilidad para poder aplicar el conocimiento. Hay un salto extraordinario entre lo que sabemos de los sistemas naturales y lo poco que aplicamos en la gestión de ese conocimiento. Bueno, estamos aquí, os voy a pasar una imagen del 28 de aquí al lado. Del Nalón, otra del Narcea. Esas vegas llenas de agua son una imagen absolutamente natural. Eso es lo que tiene que ocurrir cada poco. Y debemos hacer un esfuerzo para que siga ocurriendo. ¿Y por qué digo estas cosas? Bueno, fijaros, voy a poneros una imagen de la Viana, también esta aquí muy cerca. En una crecida pequeñita, la vega del condado está inundada y la canalización que hicimos en la Viana contiene la avenida. Si la crecida fuera grande entraría por toda la Viana, pero esta es una crecida pequeñita de las que se produce cada tres o cuatro años. En cuanto canalicemos la vega del condado, la canalización de la Viana ya no va a poder llevar el agua ni para las crecidas pequeñitas. Porque la clave es que en la vega del condado se retiene el agua que hace que el hidrograma sea más plano, ese azul, frente al hidrograma rojo, que deriva de una canalización. Que apenas obtiene resultados positivos y genera un enorme problema práctico. Si miramos el río al albur de la petición del habitante del condado que tiene una finca que se le inunda, podemos cometer un error que sea catastrófico para la Viana. Y no solamente es el agua lo que retienen las vegas. Las vegas retienen una enorme cantidad de sedimento. En nuestros casos, sedimento de fondo muy grueso y material flotante. Después de una crecida, las vegas están así llenas de grava, lo sabe todo el mundo. Y si canalizamos el río, ¿qué pasa con esa grava? ¿Qué pasa con esos flotantes? Pues esa grava y esos flotantes atascan la canalización urbana, demuelen un puente o provocan un daño extraordinario. La gestión de las crecidas no puede hacerse sin comprender lo que son o no podemos olvidarlo para actuar. Gracias por recordarme. Vamos a ver, la ocupación de las áreas inundables ha sido extraordinaria, generando un montón de problemas. Y además, ha sido de este orden en los últimos años. Fijaros, eso es baiña. En el año 57 no había nada. En el 83 tampoco había nada, pero se hizo una canalización. Y en el 2003 ya estaba forrada la vega de edificios. Y eso nos dirige hacia un modelo que tiene un montón de problemas. Decía, y cuencas torrenciales, está constatado que la gente, los daños se asocian a los ríos, pero los problemas para las personas, las muertes, se asocian a los sistemas torrenciales. En toda España, en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque los tiempos de respuesta son muy cortos, sobre todo, y porque llevan mucha carga los torrentes, mucha carga de fondo que los hace muy destructivos. Y los torrentes son un asunto completamente familiar para nosotros. Fijaros la imagen de los torrentes del Cantábrico. Es que son miles, miles de ellos. No es una cosa rara que ir a ver en una excursión geoecológica. No, no. Vamos a ver. Los torrentes en el Cantábrico, perdón, en Asturias, estos datos son de Asturias, que tengan más de 20 edificaciones en la zona de llegada de los derrubios, hay 251 en Asturias. Esos son 5.280 edificaciones expuestas. A las crecidas de los ríos, más de 19.000 edificaciones, no viviendas. Porque hablo de edificaciones que a veces son de varios pisos. Hombre, una exposición a una crecida no significa que se esperen grandes daños. Uno puede estar en la zona marginal de la zona inundable. Y los daños, por lo tanto, solo producirse en grandes crecidas cada muchos años y ser poco importantes. Pero, por lo menos, tenemos 6.000 edificaciones en zona frecuente y muy frecuente. Si pudiéramos hacer con precisión una estimación de los daños y repartirlos anualmente, saldrían unas cifras que nos convencerían de que el problema tenemos que tomárnoslo en serio. Bueno, esto tenemos que cerrarlo, me parece. Bueno, ¿qué hacer? Pues hay que evitar la ocupación, hay que actuar preventivamente, hay que organizar la respuesta. Un modelo de respuesta es este. Yo me pongo de acuerdo con el ayuntamiento, marco un corredor mínimo y el organismo de Cuenca informa negativamente y el ayuntamiento recalifica ese suelo. El desarrollo debe producirse, pero en zona segura. No tenemos que seguir incidiendo en los problemas que ya tenemos. En todo caso, estas son las disposiciones que llevan estos convenios que se están firmando. En todo caso, si no se firma el convenio, no pasa nada. El organismo de Cuenca tiene que seguir actuando. Pero es mejor hacerlo con el convenio y hacer que se coordinen las dos administraciones. De recuperación de costes no voy a decir nada. Recordar que la directiva marca 2010, como dice la directiva, haya los Estados miembros, tengan una política de precios incentivadora de lo suficiente de los recursos y que haya una contribución adecuada de los diversos usos a la recuperación de costes. ¿Qué costes? Pues todos. Esos que están ahí, los costes. Estamos recuperando costes. Todos estos organismos recuperan costes. Pero fijaros los datos como son. Esto es el INE, año 2006. De las comunidades españolas, Cantabria es la que más consume y la que menos cobra, el agua. Según el INE. Estos datos están segregados. Asturias es la tercera de la cola. Yo estoy seguro de que tenemos muchas cosas que hacer. Esto es en relación a España. Quizás también es normal que tengamos un precio del agua más barato, porque tenemos mucha agua. Pero ya veis que con problemas. Si miramos lo que le pasa a España con el resto de los países europeos, todavía nos da más miedo, porque estamos en la cola. Por debajo de nosotros está Italia, gracias a Dios, Lituania, Rumanía y Serbia. El resto de los países europeos cobran el agua mucho más. Dicho de otro modo. En el Cantábrico, voy a excluir el País Vasco, está mejor en esto. Estamos a la cola de precios de España, que a su vez está a la cola de precios de Europa. Pues las inversiones a fondo perdido con fondos europeos vamos a tener dificultades para justificarlas. No voy a decir nada. Y sobre gobernanza, para finalizar, perdón. Bueno, que la cuenca es una unidad incluyendo también el mar, por supuesto. Esto es una obviedad y no la repito, que lo dice la directiva. Marco del agua esto, junto a la racionalización económica y el buen Estado y la participación ciudadana. Y que en el Cantábrico tenemos un galimatías importante. Porque no tenemos un río, tenemos 25 ríos que compartimos con diferentes comunidades autónomas. Además, tenemos un montón de transferencias entre esas cuencas. Por los problemas de abastecimiento que os decíamos antes, que os contaba, pues resulta que estamos intercambiando agua de unas cuencas a otras. Eso requiere cierto orden. Esta es la última diapositiva. Mi tesis es que la gobernanza tiene que girar en torno a dos ejes. Uno, que las comunidades autónomas tienen que ser ventanilla únicas del agua. Otra cosa no es realista, porque las comunidades han ido acopiando un montón de competencias y tienen que asumirlas, tienen que desarrollarlas. Es la madurez del sistema que tenemos. Pero, dos, la demarcación cantábrica no puede fragmentarse. Tiene que ser una unidad de planificación, de apoyo y de coordinación de todas las comunidades. Del resto de ideas, yo también sugiero una nueva estructura para la gestión, pero voy a destacar una. La gestión integrada de Ríos y Costas también está aquí. Eso tenemos que hacerlo. Perdimos la oportunidad en esta última legislatura de modo flagrante. Tenemos que superar eso a nivel estatal y a nivel de las comunidades autónomas. Pero yo, sobre todo, destacaría a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un montón de competencias y se afrontan unas dificultades extraordinarias. Y la comunidad autónoma y el Estado tienen que ser conscientes de ese problema y volcarse hacia los ayuntamientos, porque, si no, ningún modelo de los que hablamos será aplicable. Y eso es un poco todo. Muchas gracias. Gracias.